Vamos a tener una política de seguridad muy diferente. Yo sí voy a conducir a la policía. Es el momento de aplicar la ley y de poner orden. Te pido me des la oportunidad de encaminar a Santa Fe, para que todos podamos volver a vivir en paz. Ahora, la paz y el orden.